Doña, ¿no me da una cerveza? ¿Y el envase? Con él está hablando Muchacho que vamos a hacer Muchacho que vamos a hacer Son las tres de la mañana Y no hay nada para beber Son las tres de la mañana Y no hay nada para beber Es que esté libre de pecado Que levante la mano Que levante la mano Y las manitos ahí, 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 ahí Super bajado, super bajado Y ahora suena el rostro Muchacho que vamos a hacer Muchacho que vamos a hacer Son las tres de la mañana Y no hay nada para beber Son las tres de la mañana Y no hay nada para beber Doña Rosa, ¿no me da una cerveza? Doña Rosa, ¿no me da una cerveza? Ya no nos quiere pillar Y no hay nada para escabear Y en el lunes se corrió la noticia Que el domingo no comisa El corán me anda buscando Y yo me estoy escapando Y yo me estoy escapando Y el lunes se corrió la noticia Que el domingo no comisa El corán me anda buscando Y yo, 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 me estoy escapando El que esté libre de pecado Que levante la mano Que levante la mano Muchacho que vamos a hacer Muchacho que vamos a hacer Son las tres de la mañana Y no hay nada para beber Son las tres de la mañana Y no hay nada para beber Doña Rosa, ¿no me da una cerveza? Doña Rosa, ¿no me da una cerveza? Doña Rosa, ¿no me da una cerveza? Ya no nos quiere pillar Y no hay nada para escabear El lunes me corrió la noticia, que el domingo no comisa El corán me anda buscando y yo me estoy escapando El lunes me corrió la noticia, que el domingo no comisa El corán me anda buscando y yo, yo, me estoy escapando El lunes me corrió la noticia El lunes me corrió la noticia El lunes me corrió la noticia